Mi nombre es Tomás Pandolfo, estoy jugando el Master de Segunda. Creo que va a ser un grupo muy complicado. Hoy es el arranque, mañana es juego de vuelta y después se define la semana que viene. Y paso de rastro a unos puntos. Bueno Tomás, felicidades por la clasificación. Este año viste tus primeros pasos en Segunda. Vamos a decirlo todo, comenzaste en Sexta el año pasado y tuviste un crecimiento brutal en tu juego. ¿Crees que podés tener buenas chances en este torneo? Bueno, sí, siempre con fe, sé que va a ser complicado. Pero bueno, creo que me adapte bastante rápido a la Segunda. Ya que con Tercera también hay muchos jugadores ahí compartidos. Pero bueno, creo que tengo fe al menos para pasar de ronda y ver qué va a ser en la Segunda. ¿Quién pensás que podés ser el candidato rival a vencer de los 7? No, me mataste. No me la puedo jugar por nadie. Creo que todos tienen chances. Lo ves parejo. Sí. Muy bien, bueno. Y vamos a ver cómo sale. Felicidades y disfrutarlo. Bueno, gracias.